Para el momento en que les publico este video, muchos de ustedes ya se enteraron de la pelea que tuvieron Poncho y Sergio la semana pasada. Y anoche Galilea entró a la casa y muy preocupada a ella y toda la producción, les pusieron imágenes de la pelea y los confrontaron cara a cara con todo el Team Infierno presente para que contaran qué pasó ahí. Pero hagamos un refresh para tratar de entender qué buscaba la producción con esto de nuevamente mencionarlo de la pelea de Poncho y Sergio. El miércoles fue noche denominado, Sergio quedó entre los finalistas y hasta ahí se mostró feliz. Pero el jueves, por arte de magia, le cambió la actitud. Estaba distanciado de todo, sobre todo de Ponchito. Le preguntó a Wendy que por qué nominaron a Emilio, se enteró que no lo nominaron a él porque lo estaban cuidando, se enteró que Poncho había mencionado en algún momento que era momento de hacerlo descansar de esta última nominación a Sergio porque ya sabemos que Sergio se la pasaba nominado tras nominado tras nominado. Y esto no le habría gustado al señor Maya. ¿Qué? ¿Qué? Antes de seguir suscríbete y activa las notificaciones. Cuestión que Sergio les dijo que quería hablar con el Team Infierno. Es más, esa tarde hizo un anuncio frente a las cámaras para el público diciendo que se quedaran después de la gala del jueves porque se iba a poner bueno. Total, que el jueves no estuvo esperando vestidos y alborotados porque al final, justo ese día, a la jefa se le ocurrió llamar a unos confesionarios a Emilio, Wendy y Nicolás súper tarde. Qué conveniente. Pero bueno, esa noche no hablaron nada. ¿Qué cosas, no? Fue viernes, Poncho lo enfrentó tempranito para que hablara de una vez porque lo sentía distante y Sergio le dijo que hablaría cuando él quisiera y como él quisiera. Poncho estuvo detrás de él para que ya aclararan las cosas y Sergio que no, que no, que no y que lo hablamos después. Y mientras tanto, durante todo el día la tensión se vivió a full. Sergio estuvo con una actitud de cata con Poncho, esto afectaba a todos los del Team Infierno y obviamente Poncho hablaba con Wendy, Nicolás y Emilio porque no entendían nada. No entendía que buscaba Sergio al no decir nada, tratar de dividir al Team Infierno o es que ya estaba empezando a jugar solo. Y en la gala de la noche, Sergio soltó todo en vivo. No habló en todo el día el señor, pero en la gala le provocó hablar y dijo que se sentía traicionado porque se habían puesto de acuerdo en salvarlo sin decírselo a él y eso era una falta de respeto a su juego. Entonces él no estaba contento con ser finalista, él quería estar nominado. Para esto, ese día muy convenientemente también la producción les organizó su fiestita de viernes, esas que hacían en la noche, durante el día. Y en la noche básicamente no tenían ninguna dinámica. Entonces en medio de la gala, cuando ellos salieron del aire, se fueron a la salita externa, esa que está al costado de la alberca, y ahí se armó el despelote porque se sacaron de todo, hasta cosas del pasado que honestamente no venían al caso, como el show de solo para mujeres, que traiciones, que quien le dio de comer a quien, que la falta de ética, que manipulaciones, que quien conoce el juego y quien no, uy no no no. De todo lo que se dijeron y las teorías que hay sobre esta pelea, hablaremos en los siguientes videos porque hay un montón de cosas que hablar. Supuestamente ya quedaron bien, quedaron en no hablar más del tema, que el team infierno iba a seguir juntos, pero por su parte Poncho estaba dudando del juego de Sergio, toda una locura de verdad. Y anoche obviamente Galilea entró para nuevamente meter cizaña, mostrarle los videos y hablar del tema con Sergio y Poncho cara a cara. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? ¿Por qué creen que Galilea los confrontó cara a cara? ¿Porque estaba preocupada genuinamente? ¿O porque la producción quiere meter cizaña y generar conflicto entre ellos sea como sea? Yo soy Andy, suscríbete y conmigo es hasta el próximo video. ¡Chau!